Muy buenas tardes, Ecos Sports es presentado por Chop Seguros. Hoy es viernes 8 de noviembre. Arrancamos con tenis. Ya se conocen los participantes del ATP NITO Finals. Los 8 mejores jugadores rankeados en la clasificación participarán en este torneo. Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Daniel Medvedev, Alexander Esverev, Dominic Thiem, Estefanos Zipzipas y Mateo Berrettini buscarán alzarse con el título en Londres. En fútbol, todo listo para la final de la Copa Sudamericana 2019. Mañana, el Estadio Gran Chaco será el escenario que decidirá el campeón. Independiente del Valle, vivirá su segunda final internacional, esta vez ante Colón de Santa Fe. Los rayados vienen con una ola de energía tras eliminar a Corinthians en semifinales y clasificar a los play-offs de la Liga Pro. Colón, por su parte, espera contar con la Pulga Rodríguez que se recupera de su lesión. En básquet, a diferencia de lo que sucedía años atrás, ahora no todos los basquetbolistas poseen aquellas características propias del deporte. Concretamente nos referimos a su estatura. Según The Economist, el tamaño promedio de los jugadores de la NBA ha decrecido en los últimos 5 años, dando preferencia a aquellos que son habilidosos, en lugar de los que son altos y tienen menor técnica. En Lifestyle, Apple presentó su nueva generación de AirPods, fabricados para generar comodidad. Estos cuentan con la opción One Top Connection, facilitando la conexión con otros dispositivos de la manzana mordida. Sin duda, un plus para aquellos deportistas que desean oír música mientras entrenan. En nuestra sección Travel, Asunción es el destino de la semana. Próxima sede de la final de la Copa Sudamericana, la capital paraguaya vive el deporte en cada rincón. Es lugar de importantes eventos de atletismo, balonmano y, cómo no, de fútbol. Además, es un gran atractivo turístico, pues alberga un centro histórico con una arquitectura colonial pintoresca, que está circundando por el río Paraguay. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Chop Seguros. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Revista Ecos. Hasta la próxima edición de Ecos Sports. Adrenalina, pasión y energía.